En Europa Central y del Este, las tradiciones navideñas son mario pintas. En Eslovenia, unos buzos interpretan la leyenda de la campana sumergida. La fábula cuenta sobre una viuda que vivía triste en el castillo de Bled por el asesinato de su esposo. Apenada donó todo su oro y plata a la iglesia de la isla, para que se fundieran en una pequeña campana. Pero cuando los parqueros la trasladaban, se desató una tormenta y la barca se hundió. En el noreste de Rumanía, en la localidad de Jumulest, situada en la provincia de Nams, los habitantes reciben a los turistas con platos típicos y una exquisita degustación de la corteza de cerdo. A pocos kilómetros en Orlats, una aldea incrustada en el corazón de la Transilvania romana, se organizan bailes y la tradicional matanza del marrano. En Praga, la estación principal de trenes congregó por decimonovena vez a cientos de personas para escuchar la misa de Navidad checa de Jakub Jan Riva. Músicos y cantantes profesionales y aficionados tocan dirigidos por el director y organizador del evento, Lucas Pritschall. Crear Belénes en Navidad es una tradición muy arraigada en Polonia. Se presentan todo tipo de cunas navideñas de todo el país. Algunas tan inusuales como las que están hechas de arena de la ciudad norteña de Dansk. En Plovdiv, en el centro de Bulgaria, los motociclistas cambiaron sus atuendos de rock con trajes de Navidad y se pasearon por las avenidas para entregar regalos a los más desfavorecidos.